La frontera sur es extensa, con sectores montañosos, y esto puede ser aprovechado para el tráfico ilícito de personas. Esa actividad es un delito. Es por eso que las autoridades de migración y extranjería tienen varios números de teléfono habilitados para denunciar cualquier situación de este tipo o de trata de personas. Las líneas disponibles son el 2106-4005, 2106-4001 y el 6418-9009. También existe un correo electrónico denunciatrataytráfico arroba migracion.go.cr. Tome en cuenta esta información donde usted puede ser muy útil.